She-Hulk tendrá segunda temporada y Capitán América 4, rumores. A falta de noticias oficiales de Marvel Studios sobre el futuro del MCU debido a las huelgas, tenemos varios rumores que han salido en las últimas horas. Para empezar, se menciona que las películas de Capitán América 4 y Thunderbolts ya no estarán conectadas como se había dicho hace unos meses, esto debido al cambio de guionista que tuvo la cinta de Thunderbolts. Recordemos que una filtración mencionaba que la conexión entre ambos proyectos sería el celestial en medio del mar que salió en Eternals. Y es que algunas filtraciones de hace unos meses mencionaban que el conflicto de estas dos cintas giraría en torno a la lucha que tendrían los gobiernos del mundo para tratar de obtener la mayor cantidad de recursos del celestial. Incluso se mencionaba que el adamantium sería introducido en estas películas, solo que a diferencia de los cómics, este metal sería de lo que esté hecho el celestial. Pero ahora parece que esa idea se descartó, por lo menos para los Thunderbolts. Hablando de Capitán América 4, Daniel RPK ha dicho que la Serpent Society tendrá un rol menor en la cinta ya que serían unos villanos estilo Crossbones, el cual solo apareció al inicio de Civil War siendo rápidamente derrotado. Aunque el insider menciona que la participación de la sociedad serpiente tendrá un impacto fuerte en la película. Recordemos que hace unos meses se filtró esta imagen de Seth Rollins, caracterizado probablemente como King Cobra, así que ya veremos. Tenemos un par de rumores sobre Ghost Rider y su incorporación al MCU. Se dice que el espíritu de la venganza está más cerca de lo que creemos de aparecer en el UCM. Recordemos que a inicios de año se dijo que el especial de Halloween del 2023 estaría centrado en el Rider, pero aún no hay nada confirmado. El otro rumor menciona que Nicolas Cage volverá como Ghost Rider para Deadpool 3 y Secret Wars, lo cual a este punto creo que ya es más que obvio. Ahora esta noticia aún no está confirmada, pero no va a ser del agrado de muchos, y es que el insider My Time to Shine Hello dice que el MCU ya le dio luz verde a una segunda temporada de She-Hulk y comenzará su desarrollo apenas culmine la huelga. Sé que esto no es del agrado de muchos, digo a mí me gustó la primera temporada, la disfruté, pero también entiendo las quejas, soy consciente de que la serie tiene deficiencias, que esperaría corrijan si se termina concretando la segunda temporada, pero por ahora solo es un rumor. Por último hay una actualización de The Marvels, y es que nuevos rumores apuntan a que esta cinta sería la más corta de todo el MCU, durando tan solo poco más de una hora con 30 minutos. Esto no es malo, mientras sea un producto de calidad que dure lo que tenga que durar. Además parece que se está analizando la posibilidad de adelantar el estreno de la cinta una semana aprovechando el retraso de Doom 2, pero esto aún no es oficial, ¿qué les parecen estas noticias? Bye!